El hombre con un espíritu malo. Esta historia está en Marcos capítulo 1, 21 al 28. Yeshua y sus tal Midim fueron al pueblo de Capernaum. El Shabbat, Yeshua fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban admirados de sus enseñanzas, pues cuando les hablaba lo hacía con autoridad y no como los maestros de la Torah. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Yeshua, Yeshua de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco, tú eres Ben Elohim, tú eres hijo de Elohim. Yeshua reprendió al espíritu malo y le dijo, cállate, sal de este hombre. El espíritu malo salió gritando y haciendo que el hombre se pusiera a temblar muy fuerte. La gente se quedó muy asombrada y se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Qué clase de poder tiene este hombre? Con autoridad y poder ordena a los espíritus malos que salgan y ellos le obedecen. Y Yeshua se hizo famoso en toda la región de Galilea. ¿Qué es? ¿Qué es?